Son las seis y media, está Javis Nandito. ¿Qué tal está lista? Estoy en... No sé de dónde me tiras. Bueno, para los que son de Bogotá. Esta es como la 180 y pico, con séptima. No, con más de séptima, la séptima está por allá abajo. Y... No sabía esta montaña. Un montón de casas. Y los chinos yendo para el colegio. Y esa vuelta... Resevera. ¿Halo bien? ¿En serio? Eh... No sé cuánto tenga de pendiente. Pero... Como un 10%. Entonces... Recomendadísima. Voy a bajar y subir otra vez y ya me devuelvo. Eh... ¿Cuántos kilómetros he hecho? Nada. Como cinco kilómetros. Y como dos han sido de montaña. Entonces... Así... Para simplificar la vida, mejor vivir al pie de la montaña. Como alguien me dijo en uno de los videos. Que vivía al pie de la montaña. Y severo. En serio. Eh... Y una montaña más larga que esta. Vive como de siete kilómetros. Seis o siete. Y con una pendiente apenas severa. Eh... Nada. Va a bajar y subir otra vez. Traigo... Pan con mermelada. Y... No tengo fruta en la casa. Entonces... Nunca... Casi nunca tengo fruta. Entonces... Me tocó pan con mermelada. Que no es lo óptimo. Porque lo mejor es una cosa que... Sea hidratante. Pero bueno. Ahí traigo agua. Y... Ya bajo. Y subo. Listo. Chao. Es la cima de la montaña. Oficial. Eh... Bueno. En el estraba reviso cuanto era la subida. De cuanto... Longitud. Y cuantos metros escalan. Creo que son... Máximo doscientos. Muy cortica. Pero... Severo.